Hay alguien, necesita un tampón, ¿quieres un tampón? No, no quiere tampón ¿Qué pasa, Calamares? Soy Goku Raccoon y hoy os traigo la serie de Outlast Un juego de terror bastante curioso Y quería dedicarle este vídeo a Sarapan Que está como un cencerro Y... Espero que os guste Como veis es de un periodista llamado Miles Que quiere conocer el infierno de la tierra Va a un manicomio en el monte Massive y sobrevive tanto tiempo como puedas Regístralo todo, no eres un luchador Así que para moverte por los horrores del monte Massive y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir Bueno, aquí estamos conduciendo a lo loco en el coche Ahí en Partijar El pase de prensa y todo Ahí... Buen detalle Eso sí, el sitio de la carretera Te ha dado mal rollo Que flipas Bueno, bueno, bueno Pues ya hemos llegado aquí Pues vamos a coger la cámara y todo Las pilas, etcétera Vamos a ver Vamos, que hay cosas terribles Y vamos allá Cámara Visión nocturna No sé por qué me da que no va a haber un cagajo Aquí En este juego Pues allá vamos Un cúter Un boli Un rotulador Voy a llamar a mi mamá Pues vamos Se entrará por la puerta principal, supongo ¿Cómo es normal entrar en todos los sitios? Pues claro No vas a entrar por... Yo que sé Bueno Zorrado Vamos a subir el volumen un poco más Ahí ¡Oh, un agujero en la puerta! ¡Se ha escapado el perro! Ahí ¡Corre! ¡Corre, forest! Pues no, no corras ¡Bijín! ¡No! ¡Copón! Vale Control para bajar Tiritiritiriti Una fuente muy bonita Oye Vamos para arriba ¡Señor! Me están colando por la ventana ¡Me van a robar! ¡Qué casualidad! ¡Centro y se va la luz! ¡Ay, Dios! ¡Oh, una chimenea! ¡Papa Noel! ¡Papa Noel! ¡Papa Noel! No, por ahí no entra Papa Noel ¡Qué mal! ¡Caú en nieve! ¡Uuuh! ¡Soy un cúrra! ¡Wow! ¡Vale! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Pelas! Me han descolgado Así normal, luego llaman y nadie lo coge Totalmente colgado, ¿cómo van a llamar? Mira, a ver, se está como mirando Si, es que... A ver, a ver, a ver Iniciales del paciente ¡Billy! ¡Se llama Billy! Vamos a buscar a Billy Quiero buscar a Billy A ver dónde está ¡Vamos a encontrar a Billy! ¡Billy! ¡Billy! ¿Dónde estás, Billy? ¡Sal del baño! Pues nada Arrea Tengo hambre ¡De vera! ¿Qué es eso? Intestino con cola ¡Billy! ¡Billy! No se puede abrir ¿Puedo sacar Coca-Cola? No ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Sube! Míralo ¡Billy! ¡No llores! ¡Te salvaré! Me da mal rollo Pues vamos a la aventura ¡Billy! ¡Billy! ¿Billy? No Billy no está aquí Aquí está un tío colgando del... La esa Pero no está Era este ¡Eh! Señor Despierta ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto!! ¡Ahí está un tío! ¡Qué susto! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Te había visto a alguien! ¡Oigo cosas! ¡Ah! ¡Una mano! ¡Alguien se ha colado por la taza del váter! ¡Cuanta sangre, por Dios! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¿Quién eres? ¿Eres tú, entonces? No, no, Billy. Guarda tu vida, hijo. Te has llamado. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Todos los guardias tirados en el suelo? ¡Vamos, trabajar! Tripas. Piso la sangre y suena al... ...al líquido, en plan... ...vamos a ver... ...no lo voy a leer. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a lo loco. A lo héroe, modo héroe. Vamos allá. ¡Tú! ¡Eh, señor! ¿Estás bien? ¡Despierta, eh! ¿Estás bien? ¡Vamos! Pues no. ¿Papá Noel? No. Tampoco está Papá Noel. Pues no. Aún no me he acostumbrado a los controles. Como estáis viendo, porque... ...de vez en cuando, cuando le voy a dar a correr, me pongo a agacharme. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! 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 Mira, todos haciéndose los muertos con tal de no trabajar. Sí, es que... ¡Qué cara dura! Mmm... Mmm... Más libros. Pero que no lo voy a leer, pero... Mmm... 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 Turututum... ¿Por qué me dices eso de echar un vistazo? ¡Va a salir algo! ¡Seguro! ¡Va a salir algo! ¡Va a salir algo! ¡Va a salir algo! ¡Eh! ¡Ese es Billy! ¡Billy! ¡Eres tú! ¡Hola, Billy! ¡Hola! ¿Estás bien? Creo que este es el que se ha mirado antes al espejo. Lo ha roto. Tú, 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 tú... ¡Ahí, tío! ¡Resguís! ¡Soy un calvo sexy! ¡Mmm! 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 ¡No quiero marir! ¡Mmm! 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 No, no voy a enviar esa chimenea, porque no va a estar Papá Noel ahí. La, la, li, la, la. Vamos para allá. Hasta luego, Billy. No, no, no. ¿Qué haces, Billy? Yo te he ayudado. Yo te hago una pelota y llora. Tiriti, tiriti, tiriti. Ni, no, ni, no, ni. Ni, no, ni. Ni, no, ni. No. Ni, no, ni, no. Ni, no. Alguien se ha ido de... Tenía las tripas sueltas, nunca. Nunca echéis las tripas en el baño. Proclaim the gospel. Vamos. Ascensor. Ascensor. Por favor, que caiga un tío gritando. Tarde. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Hay alguien? Sí. ¿Hay alguien? Necesito un tampón. ¿Quieres un tampón? Eh... No, no quiere tampón. Witness. Fuera. Otro se ha caído dentro de la taza del váter. ¡Ayuda! Tripas. Un cuerpo. Un pie. Chúpame un pie. Por si acaso. Que hay un tío suelto por ahí. ¡Se me cae la cabeza! ¿Para qué no hay nada? Tu, 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 ru. Eh, security. Vamos a jugar al ordenador. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! no 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 que es eso un gordo es un gordo con tetas Tiene mis chelines aquí, en el cuello Creo que ya Sí Vale, 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 vale Esto marcha, esto marcha ¿A dónde tengo que ir? Vaya, seguro que no ¡Billy! No me gusta la música ¿Qué suena? Ah, soy yo Vamos, dale, 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 dale Voy a activar dos bombas Cierra, 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 cierra Que me van a hacer daño Estoy en la hora ¡Ah! ¡Ah! Paga, 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 paga No, graba, graba, graba ¿Qué es? ¡Qué tensión! ¡Vete, vete, vete! No, 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 no ¡No! No no no! ¡No! 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 ¡Para! ¡Está aquí! ¡Crabajo! ¡No! ¡No! ¡Vete! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde ha ido? Está ahí Está ahí Yo no creo que me había oído ¡No! ¡N helmet no! ¡No! ¡No! Se está abriendo las taquillas, el cabrón ¡No, no, no, no! ¡Casi la lío! Me he confundido el botón y ya salí La lío ahí con él, ahí a pecho palomo ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Vale, ahí está la palanca Vale, tengo para esconderme Porque estoy seguro de que de la palanca viene ¡Vamos! ¡Apára, apára, apára! ¡Apára! ¡Apára! ¡Qué susto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No sé dónde estará! ¡No! 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 ¡ ¡No, no, no! ¡No! ¡Sal, sal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Tú! Entra, entra, entra Esconde, escondete, esconde Mira, dale, que cabrón Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde 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 corrí, 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 corrí ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy ya, vale Ahora sí, ¿no? No Hello No ¿Qué pasa ahora? No quería hacer esto, pero no puedes ir No todavía Hay mucho todavía para ti ver ¿Lo verás? ¿Puedes? Nuestro señor, el escritor de Wallrider, trae su verdad a los creyentes El único camino fuera de este lugar es la verdad Acepta el Espíritu Bueno, creo que lo voy a dejar ya porque llevo media hora grabando y... Se va a hacer ya demasiado largo, va a ser muy extenso Así que espero que os haya gustado, dadle a like, compartir Si tenéis cualquier cosa que poner en los comentarios, ponedla Y nos vemos en el siguiente vídeo Blup, 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 squash